Me llamo María José Cardel Fernández y bueno, soy de Granada y trabajo como socorrista en las pistas de esquí de Sierra Nevada. Cualquiera en el que encuentre silencio. Depende también del momento, pero bueno, diría en primer lugar, por supuesto, lo que son las montañas. En las montañas, la naturaleza en general, más bien. Y bueno, y luego como actividades, alquenismo, escalada, diría que la fotografía también me encanta observar y me gusta a la hora de observar intentar capturar esos pequeños momentos que, bueno, no sé, que encuentro en la naturaleza sobre todo. Depende de dónde me iría. Si me voy a la playa, me iría con mis hermanas. Si me voy a la montaña, depende también hacer qué. Hago mucha montaña con mis hermanas, somos cuatro hermanas, a todas nos encanta la naturaleza y la montaña. Y bueno, si me fuera a hacer algo ya un poco más de envergadura, pues sin duda con Denise, mi compañero actual. La verdad que cualquiera de mis viajes me han aportado tantísimo que aconsejaría cualquiera de esos lugares a cualquier persona. Seguro que cualquier persona en alguno de esos lugares encontraría algo interesante. ¿Qué son las montañas? Bueno, las montañas son el lugar donde perderme y donde encontrarme. No ha sido solamente una, pero bueno, digamos que por proximidad en el tiempo, llegamos hace cinco días de Pakistán y bueno, pues no hemos conseguido hacer quima en el Pico Rakyot. Pero hemos vivido una experiencia muy intensa. Bueno, también han sido varios. Yo creo que, bueno, llegas a un momento que estás haciendo actividades de un nivel que en todas ellas, en algún momento, sientes miedo, tienes dudas. En fin, siempre, siempre hay esos momentitos, ¿no? Pero bueno, si no compensara, si el resto, o sea, no fuera positivo por encima de todo eso, pues además es que en los momentos positivos están tan por encima que no te sabría decir, o sea, ninguno. Porque la mente como que, ping, o sea, intenta obviarlos. Sí. Bueno, muchísimas cosas, pero no solamente en el plano, o sea, técnico, me refiero, ¿no? Cuando hacemos una actividad, las cosas que puedo aprender de él como alpinista, sino también como persona. Y también, bueno, pues considero que son muy importantes, o sea, igualmente para hacer alpinismo, ¿no? O sea, como es la persona, también influye mucho a la hora de realizar una actividad al nivel de las que él hace. Sí, la verdad que sí, nos complementamos. Nos complementamos y, bueno, él siempre ha dicho que también, en cuanto a lo que es escalada en roca, ha aprendido mucho de mí. Y, bueno, a mí me aporta muchísimo esto, ¿no? Porque el poder, yo también, digamos, poder aportarle algo, ¿no? O sea, sí, sí, a lo que es la relación como cordada, pues para mí es importante. Cualquier vía en la que aprenda algo y en la que, o sea, me ayude a superarme, o sea, que supongo un reto. Bueno, yo creo que hay cabida para todo y que no todo el mundo, quizás, pues tiene el mismo tiempo que nosotros para prepararse o... En fin, cada uno tiene que hacer alpinismo, bueno, hace alpinismo como puede y hay gente, pues, bueno, que es la manera, ¿no? Que le gusta o que tiene de hacer alpinismo. Bueno, yo creo que lo importante es, o sea, que exista respeto, ¿no? O sea, que las partes que comparten la montaña se respeten. Yo puedo ir a una montaña a ver expediciones comerciales, respeto cómo van a subir, no lo voy a criticar, y yo subiré, pues, de la manera que a mí me gusta o que pueda. Pero, bueno, pues, el próximo verano queremos volver a Pakistán. Y, bueno, digamos que las expediciones que hemos estado haciendo hasta el momento han sido un poco preparatorias para esta próxima expedición del verano 2023. Vale, no ha sido solamente una montaña, sino que, digamos, un complejo, un compéndio, ¿no? De montañas. Y él escogería lo que son las cinco vías nuevas que ha abierto por encima de los 8.000 metros y que, además, han sido vías nuevas a montañas de 8.000 metros y en estilo alpino. Todo el Brodpick, el Manazzo, el Choyu, el Choyu, el Lodze y el Gasebundoso. Y luego, sobre las dificultades, pues, en cada una de ellas ha encontrado dificultades. Por ejemplo, en el Brodpick las dificultades eran técnicas porque, o sea, en cuanto a la escalada, pero, por ejemplo, en el Manazzo les llegaba la nieve por el cuello. Y, sin embargo, psicológicamente diría que todas están al mismo nivel de dificultad. A él le gustaría, en un par de años, uno o dos años, acabar su carrera como alpinista de alpinismo, pero que son expediciones a nivel que hace ahora. Y le gustaría dedicarse a la escalada en roca y hacer una o dos, quién sabe, pues, vías de 8A, porque para él exigen un entrenamiento muy duro, el gimnasio, hacer dieta. Y luego, aparte, la escalada en roca, deportiva, se trata de una escalada segura, es decir, que es una actividad en la que él ya se va a relajar.